Muy buenas tardes y bienvenidos a 90 segundos edición del mediodía. Vamos a empezar con información en vivo. Ocurrió un gigantesco incendio esta mañana en el Centro Aéreo Comercial del Callao. Esto está frente al aeropuerto internacional Jorge Chávez y hasta allí ha dado Carolina Dazduf, quien nos tiene en estos momentos más detalles. Buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal, Maricel? Buenas tardes. Así es, nos encontramos aquí en el almacén aduanero del Centro Aéreo Comercial del Callao, ubicado en la cuadra 30 de la avenida Elmer Foset. Después de cuatro horas, los bomberos han logrado controlar el incendio casi en un 90%, pero todavía hay llamas en el interior y personal de bomberos continúa trabajando en lo que es apagar el incendio y en la remoción de escombros. Este siniestro se inició alrededor de las 8 de la mañana y empezó en el segundo piso del almacén, el cual casi ha sido colapsado. ¿Se sabe por qué, Carolina? Las razones aún no se conocen, Maricel, pero se habla de un cortocircuito o de una mala manipulación de embalaje, ya que aquí, como vemos, había material de todo tipo. La preocupación justamente es qué material había, ¿no? Porque esto, imagino, hace que se propague muchísimo más rápido el incendio. Exacto. Tenemos información de que había balones de oxígeno, había balones de gas, también material inflamable como ropa, madera, maquillaje, todo tipo de material que era almacenado aquí, bueno, en este almacén. ¿Hay personas que hayan resultado afectadas, Carolina? Lamentablemente, Maricel, hay cuatro personas heridas, pero ningún trabajador sino personal de bomberos. Sabemos que dos han sido por asfixia, un bombero se cayó y otra tiene un corte en la mano y también una quemadura leve. Bueno, tú me comentas que han sido cuatro horas de arduo trabajo. Nosotros estamos viendo también las imágenes del trabajo de los bomberos, pero en este tipo de situaciones lo que siempre falta es agua. E imagino que no ha sido la excepción. Exactamente, Maricel, esta también ha sido un problema ya que los hidratantes de agua de Sedapal no tenían mucha agua, no tenían presión. Por ello, además de las 29 unidades de bomberos, tres o cuatro camiones cisternas, no solamente de Sedapal, sino de municipalidades cercanas, Carolina, se han acercado. Disculpenme que te interrumpa porque estamos viendo en estos instantes imágenes exclusivas, tomas aéreas de lo que es este incendio, de lo que ha sido, porque ya un 90% se ha controlado, pero la verdad, este voraz incendio, ustedes lo están viendo en su total magnitud, prácticamente una manzana, 10.000 metros cuadrados, que han sido prácticamente consumidos por el fuego y estamos viendo la magnitud realmente de este incendio, gracias a las imágenes aéreas que tenemos en exclusiva. Por suerte no hay heridos trabajadores, porque además era muy temprano, 8 de la mañana. Sin embargo, los bomberos sí han resultado afectados, como nos estaba contando Carolina. ¿Cuál es la situación ahora, Carolina? Porque, ¿qué se ha perdido en temas materiales? Las pérdidas son incalculables, millonarias, por todo el material que era almacenado aquí, pero, sin embargo, ningún representante del almacén, que pertenece al Grupo Sandoval, ha querido hablar con la prensa, pese a la insistencia de los periodistas. Imagino que hay cosas que se han ido recuperando, movimiento de lo que se ha querido ir sacando desde muy temprano por la mañana. Sorprendentemente, Maricel, no se ha podido recuperar nada, no se ha podido sacar nada, todas las cajas, los containers, todo se ha quemado. Pero también hay que informar, Maricel, que al costado, a la mano izquierda, si me ayuda mi camarógrafo, el Centro Aéreo Comercial, donde funcionan oficinas de distintos bancos y empresas aduaneras, ha suspendido sus operaciones por el día de hoy. Principalmente, se decía hasta mediodía, pero parece que va a ser hasta la tarde todavía. Y no sabemos si es que mañana van a poder reiniciarlas, o incluso por la tarde, porque, de acuerdo a las imágenes que estamos viendo, porque continuamos, Carolina, viendo estas imágenes aéreas, la verdad es que los daños, como bien mencionaba, son incalculables. No sabemos si es que van a poder recuperarse o no a la prontitud que se está esperando. Carolina, muchísimas gracias por esta información en vivo. Gracias, Maricel. No se pierda el informe completo esta noche en la edición central de 90 segundos con toda la información de lo que ha sido este incendio. Por supuesto que vamos a tener todos los detalles y es en punto de la noche.